Nadie le enseña la manera de bregar porque todo el mundo va a tratar de copiar Y va a tratar de copiar la línea que estamos tomando Pero mientras sigo yo aquí sin mic improvisando Ya tú sabes, saludos aquí le encanta El Rolando, el descendiente del pando Ya tú sabes, yo nací para el contrabando Aquí está, aquí con el Panaoche Esta noche delirica va a haber un derroche Ya tú sabes, con el Ferra cogemos en el coche Porque ya tú sabes que es muy larga la noche Vamos en busca de un par de cervezas No pa' el dolor de cabeza, sino pa' la destreza Y aquí con el Panaoche Pa' muchos cabrones somos como un trago amargo Desde que llegamos a la yeca Ya saben que somos los que más meneamos la manteca Somos reales cabrones, aquí no somos fecas Como muchos que se le dan vuelta en lo más plano Yo en la calle soy veterano Ando activo con los peines de banano Y no son pa' comer, sino pa' tirar A mí ninguno de estos cabrones me va a frontear Me dicen que quizás se halló un pipero ¿Por qué? Porque me llevo con los negros Pero ya nadie de mi familia niego Yo pongo a ver hasta a los que están ciegos A los hormos Los hago escuchar Porque es de mi producto Ellos quieren fumar Y yo los voy a llenar Mientras se hagan y llenar Estoy juntando un millón para mi juguete Acuérdate, la palabra te compromete No te metes en cualquier zona Pero el combo catracho controla desde Arizona Califa, Utah, Denver y hasta South Carolina Ya tú sabes cómo es que es la vaina El chiqui controla los chiques Los chiquinacos así lo dicen Pero esos pichingos ni existen Nadie sabe cómo son Nadie sabe cómo visten Pero humildemente Siempre con la mente Enfocada de ayudarle A la gente que necesita Que necesita la ayuda Por eso el chiqui en la calle Camina y suda Yo nunca voy a ser como el juda A nadie voy a traicionar Por eso mis acciones a la cima Me van a llevar Del mundo conquistar Como Cristoban Colón Voy a andar conquistando Los países sin necesidad de arma Pa' que yo les voy a tirar heridos En vez de convertirlos en mi panda Vamos a seguir quemando la marihuana Con la lírica que aquí les trae el rola A todas las gatas rapidolas descontrola Por eso yo me muevo sola Solo tengo una cola Que la roca estaba abajo Me dejaba Me he acompañado En la buena y en la mala Desde que yo tiraba las balas Desde que andaba con palas Volándole pija En los techos Trabajando legal Haciendo lo derecho Me arme yo Yo ya a esa Trabajando lo derecho て Lostrabajando lo derecho Marcano Escuchá Pełam AUN